Hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial rápido cortito pero que te va a encantar de cómo grabar la pantalla de tu iphone tanto grabarla desde el ordenador desde el mac como grabarla desde el propio iphone sin utilizar ningún programa externo ni aplicación etcétera porque apple te da esas posibilidades tanto de grabar la pantalla desde el mac como desde el propio iphone de una forma muy fácil así que vamos a hacer este pequeño tutorial y como siempre te digo tienes más tutoriales aquí en la parte de abajo en la descripción en el comentario fijado y obviamente suscribiéndote y campanita así que vamos a ver cómo grabar la pantalla de ésta así que empezamos en un mac lo primero que vamos a hacer es buscar este programa quick time que normalmente está dentro del launchpad por aquí suelto en el apartado de otros pues bien una vez en quick time vamos a irnos al apartado archivo y dentro de archivo vamos a iniciar una nueva grabación de vídeo y cuando nos salga la pantalla que nos salga que seguramente nos salga pues la webcam del ordenador tenemos que ir aquí en la parte de abajo y con el iphone ya conectado y desbloqueado eso es importante pues aquí nos aparecerá pues el nuestro iphone si no te aparece fíjate que a lo mejor la primera vez te aparece para que confíes en ese ordenador y te pongas el código del iphone en el iphone etcétera pero eso sólo es la primera vez luego simplemente con tenerlo conectado por cable y el iphone desbloqueado ya nos aparecerá aquí pues el iphone que sea y en lo bueno que tiene es que desde aquí podemos configurar también el micrófono para utilizar un micrófono con mayor calidad y por lo tanto grabar lo que vayamos a grabar también con mayor calidad si por ejemplo le vamos a poner voz y ahora simplemente pues como veis aquí yo puedo mover el iphone directamente y simplemente tengo que hacer la grabación dándole al rec y ya que estamos desde aquí en el iphone pues vamos a grabar la parte de cómo sería grabar la pantalla desde el propio iphone lo primero es irnos al apartado de ajustes y en el apartado de ajustes vamos a bajar hasta donde pone centro de control dentro del centro de control que es esto que nos sale al desplegar desde el lado superior derecho hacia abajo tenemos pues las el bluetooth el modo avión linterna etcétera y demás es una serie de herramientas rápidas para encontrar y dentro de las que tenemos como veis controles incluidos tenemos que tener el apartado grabación de pantalla que como veis a veces puede venir aquí suelto y lo que tenemos que hacer es darle al más y luego pues arrastrarlo al sitio y el orden que nosotros queramos dentro de aquí una vez lo tengamos pues desbloqueamos el centro de control de nuevo y ahí veréis ese puntito con otro puntito incluido dentro en el cual yo si le doy me va a grabar la pantalla del iphone pero os aconsejo que mantengáis pulsado para luego ahí darle a micrófono activado dado que el micrófono viene por defecto desactivado y además ahí podéis decirle dónde queréis mandar el archivo si lo queréis mandar a la galería o lo queréis mandar a por telegram directamente a tiktok a twitch etcétera una cosa que siempre me preguntáis es si el iphone graba la pantalla y también el sonido el sonido lo graba sí o no y la respuesta es a media da igual que tengas el micrófono activado desactivado el iphone puede grabar la propia pantalla y el sonido del propio sistema salvo en ciertas aplicaciones porque éstas bloquean la música por ejemplo que es muy típico me preguntáis para el tema de la música y demás para tiktoks y compañía pues bien si es por ejemplo desde apple music o desde alguna aplicación tipo spotify las propias aplicaciones bloquean esta grabación porque no puedes estar grabando a la vez que emitiendo etcétera y demás pero por ejemplo aplicaciones como youtube sí que te permite eso de estar reproduciendo el sonido y a la vez pues grabando el propio sonido en la grabación de la pantalla y ya piso que es súper fácil grabar la pantalla de tu iphone así que ahora puedes hacer grabaciones pues de tus partidas de tus mensajes de lo que quieras y poder enviárselo a amigos subirlos a redes y compañía y como no lo que tienes que hacer para estar en todas las redes es suscribirte aquí y activar campanita y como no aquí en la parte de abajo tienes todas mis redes twitter facebook instagram etcétera donde muchas veces pues acabo yo grabando la pantalla de mi iphone para daros más trucos y contenidos que tenéis en todas esas redes de forma exclusiva nos vemos el próximo vídeo canal hasta la próxima y